Pues aquí grabándoles ya pues como estamos pues, que tal, que tal, como están todos, todos por ahí, y saludándolos pues, a ver que están haciendo por ahí, todos ustedes, estarán viendo televisión, o estarán viendo los vídeos porno, y espero que mañana ya, la mañana los toca que ir a trabajar todos ya, a echar verga ya, sudar la gota gorda ya, que no hay nada que hacer ya, se terminaron los fines de semana, sábado y domingo, hoy vamos a ir a trabajar duramente, regreso ya, esperamos que allá, vamos a hacer el trabajo que nos corresponde cada quien, bueno aquí yo, saliendo ya para, de Home Depot a hacer una compra, porque vamos a tener que, usar unos productos, de buen tipo pues, para ver que, para no machucarse los dedos, tenemos que usar guantes, rodilleras, si no pues, se los va a salir el ligamento de las rodillas, ya no vamos, a poder trabajar, ni luchar, se va a poder, desde que, cuidarnos todos pues, ahí, para, tocar los guantes, lo más importante pues, una rodillera buena, cuando te toque agacharte, o, o ponerte rodillas, ya, o aguantar el, el desvergue, lo que te toque pues, cuando se desculumbró, ahí, entonces pues, así hay que, hacer, con una rodillera buena, ahí, para que no se vea la rodilla, bueno acá yo, esperando que alguien me llame, o, o, para ver que, lo que, cuando salimos pues, a, hacer un vacío, con la, con la, con los, amigos, amigas, lo que sea pues, pero, a ver que onda, y voy recorriendo una calle, quedando algo perdido, no encuentro la salida, para ver como, por, voy a agarrar un long way, peligroso, espero que les guste mi música, que les andamos poniendo ahorita, en este video, en el video show, José Lemos, para que ustedes, no estén aburridos, ahí, en la casa, show, show, shows, y y ¡Suscríbete! Solo tus cantos Denle like desertifen como mis videos Porque este soy michael Así lo estoy No hay has tuitorias, pero es para que se inviesten a todos ustedes Compartan, compartan videos Que vean los videos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!